capítulo 28 que trata de la nueva y agradable aventura que al cura y barbero sucedió en la misma sierra felicísimos y venturosos fueron los tiempos donde se echó al mundo del audacismo caballero don quijote de la mancha pues por haber tenido tan honrosa determinación como fea al querer resucitar y volver al mundo la ya perdida y casi muerta orden de la andante caballería gozamos ahora en esta nuestra edad necesitada de alegres entretenimientos no sólo de la dulzura de su verdadera historia sino de los cuentos y gozotias de ella que en parte no son menos agradables y artificiosos y verdaderos que la misma historia la cual por subiendo su rastreada rastreado torcido y espado y yo cuenta que así como la cura comenzó a prevenirse para consolar a cardenio y lo impidió una voz que llegó a sus oídos que con tristos acentos decía esta manera ay dios si será posible que haya hallado lugar que pueda servir de escondida soportura a la carga pesada de este cuerpo que tan contra mi voluntad sostengo si será si la solicidad me prometen estas sierras no me miente hay desdichada y cuán más agradable compañía harán estos riscos y maletas a mi intención pues me darán lugar lugar para que con quejas comunique mi desgracia al cielo que no le tiene que no le de ningún hombre humano pues no hay ninguno en la tierra de quien se pueda esperar consejo en las dudas alivio en las quejas ni remedio en los malos todas estas razones oyeron y percibieron el cura y los que con él estaban y por parecerles como ello era que allí junto les decían se levantaron a buscar el dueño y no hubieron andado 20 pasos cuando detrás de un peñasco vieron sentado al pie de un fresno y a un mozo vestido como labrador al cual por tener inclinado el rostro a causa de que se elevaba los pies en los pies en el arroyo que por ahí corría no se le pudieron ver por entonces y ellos se llegaron con tanto silencio que de él no fueron sentidos ni él estaba a otra cosa atento que alabarse los pies que eran tales que no parecían sino dos pedazos de blanco cristal que entre las otras piedras del arroyo se habían nacido suspendiéndoles a la blancura y belleza de los pies pareciéndoles que no estaban hechos a pisar terrones ni a andar tras el arrado y los bueyes arado de los bueyes como mostraba el hábito de su dueño y así viendo que no habían sido sentidos el cura que iba adelante hizo señas a los otros dos que se agazabasen o escondiesen detrás de unos pedazos de venia que ahí había y así lo hicieron todos mirando con atención lo que el mozo hacía el cual traía puesto un cabotillo pardo de dos aldas muy ceñido al cuervo con una toalla blanca traía en sí mismo unos calzones y polanias de baño bardo y en la cabeza una montera bardo tenía las polanias levantadas hasta la mitad de la pierna que sin duda alguna de blanco alabastro parecía acabose de lavar los hermosos pies y luego con un paño de tocar que sacó debajo de la montera se los limpió y al querer quitársele alzó el rostro y tuvieron lugar los que mirándole estaban de ver una hermosura incombrable tal que cardinio dijo al cura con voz baja esta ya que no es lucinda no es una persona humana sino divina el mozo se quitó la montera y sacudiendo la cabeza a una y a otra parte se comenzaron a descoger y desaparecer unos cabellos que pudieran los del sol tenerles envidia con esto conocieron que a él que parecía laborador era mujer y delicada y aún la más hermosa que hasta entonces los ojos de los dos habían visto y aún los de cardinio si no vieron mirando y conocido a los escinda que después afirmó que sólo la belleza de los escinda podía contender con aquella los luengos y robos cabellos no sólo le copiaron las espaldas más toda en torno la escondieron debajo de ellos que si no eran los pies ninguna otra cosa de su cuerpo se parecía tales y tantos eran en esto le serpilló de bien unas manos que si los pies en el agua habían parecido pedazos de cristal las manos en los cabellos semejaban pedazos de apretado nieve todo el cual en más admiración y en más deseo de saber quién era ponía a los tres que la miraban por esto determinaron demostrarse y al movimiento que hicieron de ponerse en pie la hermosa moza alzó la cabeza y apartándose los cabellos de delante de los ojos con entramadas manos miró los que el rubio hacían y apenas los hubo visto cuando se levantó en pie y sin aguardar acalzarse ni recoger los cabellos hacía con mucha presteza un pulto como de ropa que junto así tenía y que su ponerse en huida llena de aturbación y sobresalto más no hubo dado seis pasos cuando no pudiendo sufrir los delicados pies la aspereza de las pierdas dijo consigo en el suelo lo cual visto por los tres salieron a ella y el cura fue el primero que le dijo detenéos señora quien quiera que seas que los que aquí veis sólo tienen intención de serviros que aquí veis sólo tiene intención de serviros no hay para que os pongáis en tan impertinente oída porque ni vuestros días no podrán sufrir no ni nosotros consentir a todo esto ella no respondía palabra atónita y confusa llegaron pues a ella y haciéndola por la mano el cura prosiguió diciendo lo que vuestro traje señora nos niega vuestros cabellos nos descubren señales claras que no deben de ser de poco momento las causas que han desfrazado vuestra belleza en hábito tan indigno y traídola a tanta soledad como es esta en la cual ha sido ventura el hallaros sino para sino para dar remedio a vuestros males a lo menos para darles consejo pues ningún mal puede fatigar tanto ni llegar tan al extremo de serlo mientras no acá mientras no acaba la vida que reúna de no escuchar siquiera el consejo que con buena intención se le da al que lo padece así que señora mía o señor mío o lo que vos quisierdes ser verdad el sobresalto que nuestra vista os ha causado y contarnos vuestra buena o mala suerte que en nosotros juntos o en cada uno hay ahí es quien os ayude a sentir vuestras desgracias en tanto que el cura decía estas razones estaba la disfrazada moza como embelesada mirándolos a todos sin mover labio ni decir palabra alguna bien así como rústico aldeano que de improviso se le muestran cosas raras y de él jamás vistas más volviendo el cura a decirle otras razones al mismo efecto encaminadas dando ella un profundo suspiro rompió el silencio y dijo pues que la soledad de estas tierras no ha sido parte para encobrirme ni la sutura de mis descompuestos cabellos no ha permitido que sea mentirosa mi lengua el balde sería frangir yo de nuevo ahora lo que si se me creiese sería más por cortesía que por otra razón alguna presupuesto esto digo señores que os agradezco el ofrecimiento que me habéis hecho el cual me ha puesto en obligación en obligación de satisfaceros en todo lo que me habéis pedido puesto que temo que la relación que os hiciera de mis desdichas os ha de causar al par de la acampación la pesadumbre porque no habéis de hallar remedio para remadearlas mi consuelo para entretenerlas pero con todo esto porque no ande vacilando mi honra en vuestras intenciones habiéndome yo conocido por mujer y viéndome moza sola y en este traje cosas todas juntas y cada una por sí que pueden echar por tierra cualquier honesto crédito os habré de decir lo que quisiera callar si pudiera todo esto dijo sin parar la que tan hermosa mujer parecía con tan suelta lengua con voz tan suave que no menos les admiró su descripción que su hermosura y tornándole a hacer nuevos ofrecimientos y nuevos ruegos para que lo prometido cumpliese ella sin hacerse más del hogar calzándose con toda honestidad y recogiendo sus cabellos se acomodó en el asiento de una piedra y puesto los tres alrededor de ella haciéndose fuerza por detener algunas lágrimas que a los ojos se le venían con voz reposar reposada y clara comenzó la historia de su vida de esta manera en esta andalucía hay un lugar de quien toma título un duque que le hace uno de los que llaman grandes en españa este tiene dos hijos el mayor heredero de su estado y al parecer de sus buenas costumbres y el menor no sé yo de qué sea heredero sino de las traiciones de baído y los embustes de galalón de este señor son vasallos mis padres humildes en linaje pero tan ricos que si los bienes de su naturaleza igualarán a los de su fortuna ni ellos tuvieran más que desviar ni yo temiera verme en la desdicha en que me veo porque quizá nace mi poca aventura de la que no tuvieron ellos en no haber nacido ilustres bien es verdad que no son tan bajos que puedan afrontarse de su estado ni tan altos que a mí me quiten la imaginación que tengo de que de su humildad viene mi desgracia ellos en fin son laboradores gente llana sin mezcla de alguna raza mal sonante y como suele decirse cristianos viejos ranciosos pero tan ricos que su riqueza y magnífico trato les les va poco a poco adquiriendo nombre de hidalgos y un de caballeros puesto que de la mayor riqueza y nobleza que ellos se apreciaban era de tenerme a mí por hija y así por no tener otra ni otro que los heredase como por ser padres y aficionados yo era una de las más regaladas hijas que padre jamás regalaron era el espejo en que se miraban el báculo de su vejez y él y el sujeto a quien encaminaba mediándonos con él con el cielo todos sus deseos de los cuales por ser ellos tan buenos los míos no salían y del mismo modo que yo era señora de sus ánimos así lo era de su hacienda por mí se recibían y despedían los criados la razón y cuenta de lo que se sembraba y cogía pasado por mi mano los mulinos de aceite los lagares del vino el número del ganado mayor y menor y de las colmenas finalmente de todo aquello que un tan rico labrador como mi padre puede tener y tiene tenía yo la cuenta y era la mayor doma y señora con tanta solicitud mía y con tanto gusto suyo que buenamente no acertaré a encajecerlo los rastros que del día me quedaban después de haber dado lo que convenía a los mayorales a capatazes y a otros jornaleros entretenía en ejercicios que son a las doncias tan lectos como necesarios como son los que ofrece la ángel y la almohadilla y la ruica muchas veces hice alguna por requerir el ánimo estos ejercicios dejaba y acogía el entretenimiento de ligera con le pro divoto voy a tocar una harpa porque la excepción me mostraba que la música con boni los ánimos descompuestos y alabia los trabajos que nacen del experto esta pues era la vida que yo tenía en casa de mis padres la cual sí tan particularmente particularmente y contando no ha sido por ostentación ni por dar a entender que soy Erika sino porque si advierta con sin culpa ni venido de aquí buen estado que ha dicho alex feliz en que ahora me hay es pues el caso que es pues el caso que es pues el caso que pasando mi vida en tantas ocasiones y en encerramiento tal que al de un ministerio pudiera comprarse sin ser pesta a mi parecer de otra persona alguna que de los queridos de casa porque los días que iba a mesa era tan de mañana y tan acompañada de mi madre y de otras queridas y yo tan cubierta y erectada que apenas ven mis ojos más tierra de aquella donde venía los veis y con todo esto los 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 por mejor decir por mejor decir por mejor decir aquellos del ence no pueden igualarse me vieron puestos en la solitud de un de don fernando que este es el nombre del hijo menor del doque que o si contado no hubo bien nombrado a don fernando en la que el cuento contado el cuento contaba cuando al cardino si la modó la calor del rostro y comenzó a atrozudar con tan grande alteración que el cora y el barbero que me miraron de niño que me dieron que la venía aquel accidente de locura que había oye de decir que di cuando en cuando le viene no no mas cardino no hizo otra cosa que trasudar y estar seguido me dando rito y meto a la lavadora y me jananando quien ella era la cual se en advertir en los movimientos del cardino por si yo su historia decidiendo ya ya no me no me hubieron bien pesto cuando según el dijo después quedo tan preso de mis amores cuando lo dieron bien a entender sus demostraciones mas por acabar presto con el cuento que no lo tiene tienes de dichas quiero basar en silencio las diligencias que son que don fernando es ahora declararme su plenitud sumpronó toda la gente de mi casa te dio y ofreció dadidas y merecidas a mis parientes los días eran todos de fiesta y di perjoquijo en mi caí las noches no dejaban dormir a nadie las músicas los fieltas que son que sin saber como a mis manos venían eran infinitos y enemigos y enamorados razones y ofrecimientos con menos letras que promesas y jorajamientos todo lo cual no solo no me aplantaba pero me entorrecía de manera como si fuera mi mortal enemigo y que todas las obras que ibarra reducirme a su bientot hacía la cesiera para el objeto contrario no porque a mi pareciese mal la gentilidad de don fernando ni que tuviese a mi masía sus solitudes porque me daba uno no se quedé contento de verme tan querida y estamada de un tan pernicial caballero y no me basaba en ver en sus braves mesalpanzas que en esto por fias que se llamamos las mujeres me parece a mi que siempre nos de agosto el oyer que nos llaman hermosos pero a todo esto se opone mi honestidad y los consejos contólogos que mis padres me daban que ya fue el descubierto sabía la virtud de don fernando porque ya a él no se le daba nada de que todo el mundo las hubiese decíanme mis padres que en sola mi verdud y bondad dejaban y donde estaban su honra y fama y que concedía la desigualdad que había entre mi y don fernando y que por aquí echaría de ver que esos pensamientos aunque él dijiese otra cosa más se encaminaban a su justo que a mi provecho y que si yo quisiese poner en alguna manera algún inconveniente para que él si dejase de su injusta peritización que ellos me casarían lo yo con quien y o más ajustase así de los más perisivales de nuestro lugar como de todos los circunvencidos pues todo se podía esperar de su mucha hacienda y de mi buena fama con estos ciertos prometimientos y con la verdad que ellos me diseñan fortificaba yo mi interesa y jamás quise responder a don fernando palabra que le voyiese mostrar aunque de muy lejos esperanza de alcanzar su deseo todos estos recatos muy que él debía de tener por descendientes debieron de ser causa de vivir más sobre el asesivo hábitito que este nombre quiero dar a la brindad que me gustara la cual si ella fuera como diría no la seguridad subiertas vuestras ahora porque hubiera faltado la ocasión de declarar solo quisiera solo quisiera solo finalmente don fernando se fue que me es padres andaban bordarme yo tuviese más guardas para guardarme esta nueva sospecha fue causa para que hiciese lo que ahora quieres y fue que una noche estando yo en mi asiento consola la compañía de una docencia que me sirvía teniendo bien cerradas las puertas por timor que por desquieto mi honestidad no se piense en peligro sin saber ni imaginar cómo en medio de estos recatos y prevenciones y en la soledad de este silencio y encierro y así me fue poderosa de dar voces tenía aún el querido que me las dejara dar porque luego se llegó y llegó a mí y tomándome entre esos brazos porque yo como digo no tuve fuerzas para defenderme según estaba atorbada que comenzó a desearme tales razones que no si como es posible que tenga tanta habilidad la mentira que las sepa componer de modo que parezcan tan verdaderas hacia el traidor que sus lagrimas acreditase en sus palabras y los suspiros su intención yo pobrecía sólo entre los míos mal ejercitada en casos semejantes comencé no sé en qué modo a tener por verdaderas tantas falsidades pero no de suerte que me moviesen a compasión menos que buena sus lagrimas y suspiros y así pasando somen aquel sobresalto primero torné algún tanto acoplar mis perdidos espíritus y con más ánimo del que pensé que pudiera tener le dije le dije si como estoy señor en tus brazos he tenido mi cuerpo con tus brazos yo tengo atada mi alma con mis buenos deseos que son tan diferentes que son tan diferentes de los tuyos como lo verás si con hacerme fuerza quisieres pasar adelante en ellos ni tus palabras han de poder engañarme ni tus suspiros y lagrimas enternecerme si alguna de todas estas cosas que he hecho fuera y en el que mis padres me dieran por esposo y su voluntad se ajustara la mía y mi voluntad de la suya nunca no saliera de modo que como quedara con honra aunque quedara sin gusto de grado de integrar lo que tu señor ahora con tanta fuerza procuras todo esto he hecho porque no es pensar que no es pensar que me alcance cosa alguna el que no fuera mi legítimo esposo si no reparas mas que en eso y encima doritilla que este es el nombre de satán desechada dijo el desear caballero ves aquí le doy la mano de serlo y serán de esta verdad los cielos y que en ninguna cosa se esconde y esta imagen de nuestra señora que aquí tienes cuando cuando cardenio lo halló decir que se se llama doritilla tornó de nuevo a sus propresaltos y acabó de confirmar por verdadera su primera opinión pero no quiso interrumpir el cuento interrumpir el cuento por ver en que venía a parar lo que él ya casi sabía solo dijo que doritilla es tu nombre señora otra he ido yo decir del mismo que quizá corre parejas con tus desdichas pasa adelante como tiempo pendara en que te diga cosas que que te espantan en el mismo grado en el mismo grado en el mismo grado que te Era el ánimo que tenía para sufrir cualquier desastre que le sobrepiense. Segura de que a su pared, ninguno podía negar que el que tenía. Acrescentase un punto. No le perdiera yo, señora, respondió Cardenio. En decirte lo que pienso, se fuera verdad lo que imagino. Y hasta ahora no se pierda puñuntura, ni a ti te importa nada el saberlo. Si lo que fuera, respondió Torotía. Lo que en mi cuenta pasa fue que tomando don Fernando una imagen que en aquel aposento estaba, la puso por testigo de nuestro disposorio, con palabras eficaz. Eficazismas y juramentos extraordinarios. Me dio la palabra de ser mi marido, puesto que antes que acabece de decirlas, le dije que mirase bien lo que hacía que conestrarse el enojo que su padre había de recibir de verle casado con una fiana pasaya suya, que no le cegase mi hermosura, tal cual era, pues no era pesante para hallar en ella disculpa de mi hierro, y que si algún bien me quiera hacer, por el amor que me tenía, fuese dejar correr mi suerte a lo igual de lo que mi calidad podía. Porque nunca los tan desiguales casamientos se gozan ni duran mucho en aquel gusto con que se comienzan. Todas estas razones que aquí, y de hecho le dije, y otras muchas de que no me acuerdo, pero no fueran parte para que dejase de seguir su intento. Quien, así como el que no piensa vagar, que el concertar de la parata no repara en los vecinos, en convientes, yo. A esta razón, hice un breve discurso conmigo, y me dije a mí misma, si, que no seré yo la primera que por día de mi matrimonio haya subido de un humilde y grande estado, necesara don Fernando el primero a quien hermosura o ciega afección, que es lo más cierto, haya hecho tomar compañía desigual a su grandeza, pues, si no hago ni mundo, ni uso nuevo. Bien, es acudir a esta honra que la suerte me ofrece, puesto que es que en este no dure más la pulientad que me muestra de cuanto dure el cumplimiento de su deseo. Que, en fin, para con Dios seré su esposa, y se quiero, con desdenes despedie, en término lo pioqué, no usando el que debe, usará el de la fuerza, y vendré a quedar de chumbada y sin disculpa de la culpa, que podía dar el que nos propiere cuán sin ella he venido a este punto, porque, que razones serán restantes para persuadir a mis padres y a otros, que este caballero entró en mí, aposentó sin consentimiento mío. Todas estas demandas y respuestas revolví yo en un instante en la imaginación, y, sobre todo, me comenzaron a hacer fuerza y a inclinarme a lo que fue. Lo que fue, sin yo pensarlo, mi perdición, los juramentos de don Fernando y los testigos de Eponía, las lágrimas que derramaba, y finalmente su disposición y gentilidad, que, acompañada con tantas muestras de verdadero amor, pudieran rendir a otro tan libre y recatado corazón como el mío. Llamé a mi criada para que él en la tierra acompañase a los testigos del cielo. Tornó don Fernando a reiterar y confirmar sus juramentos. Añadió a los primeros nuevos santos por testigos, echose mil futuras maldiciones si no cumpliese lo que me prometía. Volvió a humedecir sus ojos y a acrecentar sus suspiros. Apretóme más entre sus brazos, de los cuales jamás me había dejado. Y con esto, y con volverse a salir del aposento mi doncea, yo dejé de serlo y él acabó de ser traído y fementido. El día que sucedió a la noche, de mi desgracia se venía aún no tan apriesga como yo pienso que don Fernando deseaba. ¿Por qué? Después de cumplido aquello, ¿qué el apetido pide? El mayor gusto que puede venir es apartarse de donde la alcanzaron. Digo esto porque don Fernando dio priesa por partirse de mí y por industria de mi doncea, que era la misma que allí le había traído. Antes que amaneciese, se vio en la calle y al despedirse de mí, aunque no con tanto ahínco y vehemencia como cuando vino. Me dijo que estuviese segura de su fe y de ser firmes y verdaderos sus juramentos. Y, para más confirmación de su palabra, sacó con rico anillo del dedo y lo puso en el mío. En efecto, él se fue y yo quedé, ni sé si triste o alegre. Esto sé bien decir, que quedé confusa y pensativa y casi fuera de mí con el nuevo acaicimiento. Y no tuvo ánimo o no se me acordó de reír a mi doncea por la traición cometida de encerrar a don Fernando en mi mismo aposento. Porque aún no me determinaba si era bien o mal. Y, bien o mal, el que me había sucedido, Díjele al partir a don Fernando que por el mismo camino de aquella podía verme otras noches, pues ya era suya hasta que cuando él quisiese. Aquel hecho se publicase, pero no vino otra alguna, sino fue la siguiente. Ni yo pude verle en la calle ni en la iglesia. En más de un mes, que en vano me cansé, me cansé en su licitación, puesto que supe que estaba en la vía y que los más días iba a casa, ejercicio de que él era muy aficionado. Estos días y estas horas, bien sé yo que para mí fueron asiagos y menguadas, y bien sé que comencé a dudar en ellos, y aún a descreer de la fe de don Fernando. Y sé también que mi doncia oíó entonces las palabras que en reprehensión de su atribuimiento, antes no había oído, y sé que me fue forzoso tener cuenta con mis lágrimas y con la compostura de mi rostro, por no dar ocasión a que mis padres me preguntasen de qué y de qué andaba descontenta, y me obligasen a buscar mentiras que decías. Pero todo esto se acabó en un punto llegándose. Uno donde se atribuieron respetos y se acabaron los honrados discursos, y a dónde se perdió la paciencia y salieron a plaza mis secretos pensamientos. Y esto fue porque de allí a pocos días se dijo en el lugar como en una ciudad allí cerca se había casado. Don Fernando con una doncea hermosísima en todo extremo, y de muy principales padres, aunque no tan rica que Borla Dote pudiera aspirar a tal noble casamiento. Dijuse que se llamaba los Linda con otras cosas que en sus dispososios sucedieron dignas de admiración. Oyó Cardeño el nombre de Luz Linda y no hizo otra cosa que encoger los hombros, morderse los labios, enarcar las cejas y dejar de allí a poco caer por sus ojos dos fuentes de lágrimas. Mas no por esto dejó Dorotea de seguir su cuento diciendo, Llegó esta triste nueva a mis oídos, y en lugar de hilarseme el corazón enoía, fue tanta la colera y rabia que se encendió en él, que faltó poco para no salirme por las calles dando voces. publicando la alevosía y traición que se me había hecho, mas templose esta furia por entonces compensar de poner aquella misma noche por obra lo que puse, que fue ponerme en este hábito que me dio uno de los que llaman sagales en casa de los labradores que era creado de mi padre, al cual descubrí toda mi desventura, y le rogué me acompañase hasta la ciudad donde entendí que mi enemigo estaba. él, después que hubo reprendido mi atrevimiento y afiado mi determinación, viéndome, resulta en mi parecer, se ofreció a tenerme en compañía, como él dijo, hasta el cabo del mundo. Luego, al momento, encerré en una almohada de lienzo un vestido de mujer y algunas joyas y dineros, por lo que podía suceder, y en el silencio de aquella noche, sin dar en cuenta a mi traidora doncella, salí de mi casa acompañada de mi criado y de muchas imaginaciones, y me puse en camino de la ciudad a pie, llevada en vuelo del deseo de Egar, ya que no a estorbar lo que tenía por hecho. A lo menos, a decir a don Fernando, me dijiste con qué alma lo había hecho. Llegué en dos días y medio, ¿dónde? Quería, y en entrada por la ciudad, pregunté por la casa de los padres de los niños, y al primero, a quien hice la pregunta, me respondió más de lo que yo quisiera oír. Dijome la casa y todo lo que había sucedido en el disposorio de su hija, casa tan pública en la ciudad, que se hace en corridos para contarla por toda ella. Dijome que la noche que don Fernando se desposó, desposó con luz tinda. Después de haber dado el sí de ser su esposa, le había tomado un recio desmayo, y que llegando su esposo a desabrocharle el pecho para que le diese el aire. Le halló papel escrito de la misma letra de Lucianda en que decía y declaraba que ella no podía ser esposa de don Fernando, porque lo era de Cardinio, que, a lo que el hombre me dijo, era un caballero muy principal de la misma ciudad, y que si había dado el sí a don Fernando, fue por no salir de la audiencia de sus padres. En resolución, tales razones dijo que contenía el papel que daba a entender que ella había tenido intención de matarse en acabondarse de desposar, y daba allí las razones por qué se había quitado la vida, todo lo cual dicen que conformó una daga que le hallaron no sé en qué parte de sus vestidos. Todo lo cual, visto por don Fernando, pareciéndole que Lucianda le había burlado y escarnecido, y tenido en poco, arremitó a ella, antes que de su desmayo volviese, y con la misma daga que le hallaron lo queso dar de puñaladas, y lo hiciera si sus padres y los que se hallaron presentantes no se le estorbaban. Dijeron más que luego, que luego se asuntó don Fernando, y que Lucianda no había vuelto de su parasismo hasta otro día. ¿Qué contó a sus padres como ella era verdadera esposa? ¿De cuál cardinio que he dicho? Supe más que el cardinio, según decían, se halló presente en los desposarios, y que enviéndola desposada lo que él jamás pensó. Se salió de la ciudad desesperado, dejándole primero escrita una carta. Una daba a entender el agravio que Lucianda le había hecho, y de cómo él se iba adonde gente no les viese. Esto todo era publicado en otorio en toda la ciudad, y todas hablaban de yo. Y más hablaron cuando supieron que Lucianda había faltado de casa de sus padres y de la ciudad. Pues no la hallaron en toda ella, de que perdían el juicio sus padres, y no sabían qué me dio sé tomar para hallarla. Este que supe puso en bando mis esperanzas, y tuve por mejor no haber hallado a don Fernando. que no hallarle casado, parciéndome que aún no estaba del todo cerrada, del todo cerrada de la puerta a mi remedio. Dándome yo a entender que podría ser que el cielo hubiese puesto aquel emprendimiento en el segundo matrimonio, por atraerle a conocer lo que el primero debía, y a caer en la cuenta de que era cristiano y que estaba más obligado a su alma que a los respetos humanos. Todas estas cosas revolvía en mi fantasía, y me consolaba sin tener consuelo, fingiendo unas esperanzas largas y desmayadas para entender la vida que ya aborrezco. Estando, pues, en la ciudad, sin saber qué hacerme, pues a don Fernando no hallaba, llegó a mis oídos un público perjón, donde se prometía grande hallazgo, a quien me hallase, donde las señas de la edad y del mismo traje que traía, y oí decir que se decía que me había sacado de casa de mis padres el mozo que conmigo vino. Cosa que me llagó al alma, por ver cuán de caída andaba, mito, pues no bastaba perderle con mi vendía, con mi venida, sino añadir el con quien, siendo subjeto tan bajo y tan indígena. De mis buenos pensamientos, al punto que oí el vergón, me salí de la ciudad con mi criado, que ya comienzaba a dar muestras de titubear en la fe que de fidelidad me tenía prometida. Aquella y aquella noche nos entramos por lo espeso de esta montaña, con el miedo de no ser hallados, pero, como suele decirse, que un mal llama a otro, y que el fin de una desgracia suele ser principio de otra mayor. Así me sucedió a mí, porque me habían creado, hasta entonces fiel seguro, así como me vio en esta soledad, En citado de su misma vallaquería, antes que de mi hermosura, quiso aprovecharse de la ocasión que, a su parecer, estos siermos le ofrecian, y, con poca vergüenza y menos temor de Dios ni respeto mío. Me requiero de amores, y, viendo que yo feas y justas palabras respondía a las desvergüencias de sus propósitos, Dejó aparte los ruegos de quien primero pensó aprovecharse y comenzó a usar de la fuerza, pero el justo cielo, que pocas o ningunas veces deja de mirar a favorecer a las justas intenciones. Favoreció las mías, de manera que, con mis pocas fuerzas y con poco trabajo, di con él por un durrumbadero, donde le dejé, ni sé si muerto o si vivo, Y luego, con más alegreza, que mi sobresalto y consencio, pedían, me entre por estas montañas, sin llevar otro pensamiento ni otro destino, que esconderme en ellas y huir de mi padre y de aquellos que de su parte me andaban buscando. Con este deseo, a no sé cuántos meses que he traído en ellas, donde allí un ganadero que me llevó por su criado a un lugar que está en las entrañas de esta sierra, al cual he servido de zagal todo este tiempo, procurando estar siempre en el campo por encubrir estos cabellos que ahora, tan si pensarlo, me han descubierto. Pero toda mi industria y toda mi solicitud fue y ha sido de ningún provecho, pues me ha movido en conocimiento de que yo no era varón, y nació en él mismo mal pensamiento que en mí creado. Y como no siempre la fortuna con los trabajos da los remedios, no hallé derrumbadero ni barronco de donde despeñar y despeñar al amo, como le hallé para el criado, y así tuve por menor en conviente de hallé y a esconderme de nuevo entre estas esperanzas que probar con él mis fuerzas o mis discursos. Digo, pues, que me torne a emboscar y buscar donde sin impedimiento alguno pudiese con suspiros y lagrimas rogar al cielo se duela de mi desmontura y me dé industria y favor para salir de ella, a para dejar la vida entre estas soledades sin que quede memoria de esta triste, que tan sin culpa suya habrá dado materia para que de ella se hable y murmure en la suya en las ajenas tierras. Que es una de las que no hay ni una comida, y una comida y una comida y una comida. Entonces, se te dice que el chico empezó a hacerse el corazón de suerte. Y su voz se llega a suerte como un vistazo. Y dijo, ¡ahí, Dios mío, ¿es posible que encontré un lugar para el humil de este cuerpo que se haces a este grupo? ¿Eso es un lugar para que no se haga nada? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Y si hay algo que puede encontrarse en la iglesia, cualquier cosa es una buena idea, voy a decirles, lo que quería decirles, es decirles, dice todo esto, que tenía que verlo en todo este rostro, con la lengua, y con el rostro, hasta que ella no se quiera a menos de ella. Y cuando llegaron a arreglar sus tareas, y una conexión en que se convirtió en la confianza de ellas, se convirtió en que se convirtió en la confianza más. Las heridas se convirtieron en la espalda, y se convirtieron en la espalda y se convirtieron en la espalda de la espalda. y los hombres que se han convertido en un lugar donde se han convertido en un lugar que se han convertido a sus ojos. Y con un sonido muy claro, comenzó la historia de esta manera. En este lugar, hay una escena de escena que se llama el nombre de ellos De lo que se le daba en los que se llamenaron los compañeros de España Y esto para los venidos Los primeros es el abierto de los que se han llevado a la tabla de sus amigos Y los más pequeños no sabía nada que se lo he enseñado Los mismos son los que se han llevado a la salud Y los que se han llevado a la salud Y el abierto de los que se han llevado a la salud sin embargo, los otros vínculos, sino que son muy agresos. Y si el que tiene que serán los vínculos, por lo que tiene que tenerles, no se puede que haya ningún problema. Y no lo que me ha dicho en este quinto, porque tal vez me hacía que los vínculos no se tenía que tenerlos. Y ellos con ellos con Understood en la tierra del Evangelio, no eran los traves de ese sentido hasta que no se desmantiquean de su sentido. Y no se desmantiquean. Hasta que están un miedo que los dirigimos a mí. Para que no se desmantiquean por esa razón. Y por último, en la fin, los hombres y personas desmantiquitas. No se trata de los demás de ese sentido. en la tradición de los leyes de los estudiantes y los los secretarios como dicen pero los sabores de los carros y el mejor trabajo en la tradición fue llevado a la hora de la vida sino al fome y con eso estaban en sus hijos con mucho más y con mucho más de acuerdo A la vida de ellos y las que me han dígató, no me lo abrí. Y en la misma forma, la que yo tenía que hacerse a su obra de sus ojos, para que los trabajadores se acuerdan. Por lo que todo lo que se le diera y se acuerdan, se murió a la cabeza. Los tomates y los tomates, los médicos y los médicos. Y ya está listo. En el caso de mi esposa y mi esposa y mi esposa, yo me quedé en una obra de trabajo. Y es una obra de trabajo como es posible. Y es una obra de trabajo, y es una obra de trabajo, según la obra de la vida, hasta la obra de la vida. Y en una vez, cuando me quedé en la vida, yo me quedé en las obras y me quedé en el corazón de la vida de la vida. O sea, La verdad es que la música se sienta en la vida de mi padre y la había sólo en el barrio solo tiene que ver porque al barrio y luego tiene que ver en mi y luego al barrio y luego salta y luego hasta la vida hasta la vida hasta que no hasta que no era más que como y eso fue y aunque la vida en los por no estoy en el me en la vida y lo esto y el el abn al azar del duro que se habló sobre él y lo que recordó el bernín llamado don fernando el que estaba explicando hasta que se te diga el lón el cual el carrdineo y empezó a hacerse con el arac con un harto con un harto con un harto hasta que el cuisito y el chaleco se hacía que los názaros de él que se siente que se siente que se siente que se siente pero el carrdineo no se hacía nada más para el arac y se siente que se siente de una cosa hacia otra en la otra en la otra en la otra y no se siente en que él se escuchó, y el baño, y la vida y la vida. En el baño, en el baño y la vida. En la noche, en la noche, la música no se queda nada. La bataquilla estaba cansada de mi vida, y no sé cómo se quedó. No tiene ninguna, y no tiene ninguna. En la vida, y en la vida, la vida y la vida. Y la vida, el amor y la vida. Y la vida, no me quedó en mi vida. No, 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 no. No, no, no. 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 No.